Tú estabas ahí. Quiero olvidar. Rostros que se desvanecen en las llamas. Todo su culpa. Jinx, ¿todo es tu culpa? ¡Todo es tu culpa! ¿Pero qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox y bueno. Ok, ayer durante un evento de Netflix, el teaser oficial de Arkane fue revelado. Se estrenará el 6 de noviembre y constará de nueve capítulos lanzados a lo largo de tres semanas durante ese mes. Hey, si planean dejar noviembre para Arkane, yo me apunto. Así que da la posibilidad de que Ruined King salga para Halloween. Anyways, ahora sí tenemos varias cosas guapas de las que hablar. Y esta vez sí que iremos frame por frame exprimiendo todo lo que haya, ¿vale? Así que, sin más preámbulo, veamos qué esconde el trailer de Arkane. ¡Vamos allá! El trailer empezaría en los pasillos de una prisión. Tenemos un acercamiento a una celda y dentro a alguien dándole unos puñetazos al muro. Los tatuajes de maquinaria en su espalda y el cabello rosa nos revela al instante de que se trata de V. Quiero decir, ¿quién más pensaría que es buena idea golpear un muro con los pu... en fin. Luego tenemos un flash de su pasado. Está luchando contra una especie de bot de peleas. Esta parte de seguro ocurre en las Drop y sea parte de su entrenamiento con Pander. Eh, sí, esto... Pensando a lo mejor no tiene sentido que sea de las Drop. A lo mejor es simplemente un arcade al que iban cuando eran niñas o algo así. Aunque Vander también está muy involucrado en el pasado de ellas, pero sí, pensando a lo mejor esto no tiene pinta de que sea de las Drop. Mala mía. Luego vemos algo desde lo que parece es la perspectiva rota y traumatizada de Jinx. Esto se complementa con el avance que nos dieron semanas atrás donde vemos a Jinx regresando al arcade donde solían ir de niñas. En algún punto debió de ocurrir algo entre estas dos. Y estoy casi seguro de que esta toma de aquí ocurre al mismo tiempo en que V está en la cárcel. También es el momento en que ella y Kate se conocen. En la bio de la pelirosa dice que tras lo del incidente en las minas y los guantes, ella desapareció de son y que solo habían rumores de lo que le había pasado. Hasta que apareció despachando otra pandilla con los guantes Atlas junto a la sheriff. Así que creo que ya sabemos por qué se esfumó. Simplemente lograron arrestarla. En el fondo podemos oír un monólogo de la V joven que dice Cuando era niña, mi hermana y yo jugábamos un juego donde fingíamos ahuyentar monstruos. Le decía, ningún monstruo te atrapará mientras esté aquí. Hasta que apareció uno de verdad. Y nos dejan con esta toma ominosa de nuestro villano, Silco. Y por cuatricentésima vigésima vez, no, Silco no es Jinx. Pero eso no quita que puedan hacer mención de él en algún momento. Después de todo, el origen de Warwick está muy conectado a ellas. Y la bio de Kate menciona algo sobre quimeras, así que ya sabe. Luego tenemos este clip que hemos visto muchas veces. Alguien bajo los efectos de un brebaje químico morado. Gracias al rigor de mundo nos podemos hacer una idea de lo que es. Aunque en su bio nunca lo dejan muy muy en claro, es un super cóctel experimental que amplifica las capacidades físicas del usuario, deteriorando la mente en el proceso. Así que podemos asumir que fue Silco quien creó la fórmula en primer lugar. Y que de seguro está prohibido en los niveles superiores de Zone por... Bueno, razones obvias. Luego vemos la celda abrirse con la frase de, tengo que encontrarla. Ahora bajamos a Zone por un elevador. Vemos una toma más clara de The Last Drop que al parecer no era un bar tan clandestino como pensaba. Y ya no tiene el color naranja de cuando estaba Bandar con ellas, como lo podemos ver en el póster. Dentro del bar vemos a V salida de la prisión y a su derecha está nadie menos que Caitlyn. Este ha de ser su primer caso juntas. Aunque no sabría decir si Kate está aquí como investigador individual o ya como recluta de los protectores. Puede que alguien dentro de los protectores la haya contratado para tomar el caso incluso. Por eso dejaron ir a V como inteligencia para bajar a Zone. Algo me dice que este caso tiene que ver específicamente con el químico morado. Quiero decir, todos los cocteles químicos que se fabrican aquí abajo son verdes. Y de repente este es el único bar que tiene una nueva fórmula de quimio vapor. Extraño, ¿no creen? Luego tenemos esta toma de una base subacuática. Cosa que me moría de ganas por ver luego de los primeros trailers en el décimo aniversario. Quiero decir, Zone está a unas cuantas decenas de metros bajo el nipel del mar y debajo del río Pilt. No se ha escabellado pensar el que un saunita adinerado se monte su pequeña mini raptura aquí. Luego nos dan una toma bastante amplia de Piltover, mientras el circo le dice al pobre idiota al lado suyo esto. Cada día el mundo se hace más pequeño. Allá, en la superficie, los de arriba nos dejan cada vez más atrás. Así como Sidenote, les juro que cada vez que veo a Piltover se hace más grande, Dios mío. Aquí ya podemos entrever un poco a las motivaciones de Silco. Luego vemos a Mel, de quien aún no tenemos ni idea de a qué clan mercantil pertenece, pero de momento tenemos dos opciones. El clan Medarda, los encargados de las Puertas del Sol y básicamente el clan que es dueña de Piltover o los Gyopara. Para el que se supone trabaja Jace. Para la segunda opción, la verdad es que no tengo muchas pistas, así que diremos que es de los Medarda. Luego tenemos esta toma de lo que parece ser un consejo, y a un hombre en traje blanco entrando por la puerta. Esa persona descubrimos es Jace, y está por presentarle un invento a los presentes. No sé si estos son los representantes de cada clan mercantil, o si son los directivos de la Universidad de Tecmaturgia. El que haya una audiencia y esté el profesor Cecil B. Heimerdinger ahí me inclina a pensar que es su segundo. Luego vemos a Jace experimentando con una suerte de cristal Hex. A su lado estaba Víctor antes de convertirse en el heraldo mecánico, y nos dice lo siguiente. Creo que he descubierto algo en verdad increíble. Una forma de emplear la magia a través de la ciencia. Y sí, esa es la Hexgate. Un propulsor de dirigibles mágico que usa energía de los cristales, probablemente. Oigan, no soy yo físico teórico, pero creo que ese dirigible ya no va a volver. Tampoco entiendo qué nos quieren decir. Es imposible que el prototipo que ambos hicieron haya sido adaptado a esa cosa tan rápido. Creo que lo que Jace quiere decir es que tiene una forma de añadir más magia al mecanismo de la Hexgate, tal vez. ¿O solamente nos muestran la Hexgate para hacernos una idea de cómo funciona el Hextech? Sea como sea el caso, Heimer no está muy seguro de esto. ¿Y quién mejor que un Jordel para saber cuándo y cuándo no tontear con la magia? Y dicho y hecho, porque en el momento en que el cristal inestable cae al suelo hace estallar medio laboratorio. Luego volvemos a Zone en The Last Drop. Parece que los protectores ya están listos para hacer sus movimientos. Y el VAR al parecer ahora es propiedad de Silco. Sí, algo me dice que Vandar no salió vivo del incendio. El químico ya tenía acorraladas a V y Kate. Este procede a liberar a unas personas imbuidas con el químico murado. Zombies, vaya. Pero Físera se arregla para volar la base del letrero a puñetazos, logrando escapar, presuntamente. Luego tenemos una toma del sujeto de la patineta, que ya sabemos será el nuevo campeón de Zone. O, bueno, sujetos con la patineta. Parece ser una pandilla, contratada por algún varón químico o clan, porque vienen con la intención de detener a Jinx, que está en un globo lleno de barriles. El de la patineta le arroja algo, ella lo esquiva y en el momento en que ella dispara ya estaba todo en llamas. Supongo que esto fue durante un día del progreso, y el de la patineta trataba de evitar que Jinx lo arruinara. Y creo que Jinx está ahí porque Silco se aprovechó de su resentimiento que tenía por V por abandonarla o algo así para que trabajara con él. Después tenemos la parte de los disturbios. Oímos a Mel decir que muchas vidas se perderían en el distrito suburbano, pero era imposible. Zone no se podía controlar. Y Jace le dice que en ese caso deberían entrar por la fuerza. Acto seguido vemos a los protectores tratando de contener las protestas. No entiendo muy bien qué pudo haber hecho Jace para ganarse ese odio. Puede que lo hayan inculpado de algo, o que tenga algo que ver con aquello de entrar al distrito suburbano por la fuerza para controlarlo también. O también puede que el cristal con el que estaba experimentando haya ocasionado un desastre en zone. También tenemos la escena del cóctel molotov, donde de fondo vemos a Jace ayudando a Víctor a caminar. Porque al parecer su bastón no era decorativo, ya que Víctor ahora es discapacitado y en serio lo necesita. Luego volvemos con V y Silco. Esto ha de ocurrir ya en los últimos capítulos. Le pregunta qué hicieron con su hermana, confirmando dos cosas. Uno, Silco está involucrado en el cambio de Jinx. Y dos, que sí son hermanas. Aunque también puede que solo lo diga por cariño, pero viendo que estas dos son de los pocos campeones con cabello de colores, más probable que sean hermanas y ya está. Y no me salgan ahora con que se lo tintan o es mutación o lo que sea. Aquí podemos ver claramente a la Jinx pequeña con el cabello azul. ¿Qué? ¿Qué me van a decir ahora? ¿Hay mejoras Chemtech para ponerte tintes en el cuero cabelludo o cómo? A Silco lo acompañan dos aumentados. Y una de ellos tiene un calco del dispositivo que se carga mundo en el brazo. Aunque unido a una prótesis mecánica. Pero el químico rosa hace el mismo efecto del ojo rosa y estrella a V contra una caja. Luego vemos una explosión grande en Vitover. Posiblemente secuelas de los disturbios de ese día. Y no fue algo pequeño, porque los que salen volando son protectores. Luego oímos a Kate diciéndole a V lo de que su hermana ya no podía salvarse y que estaba mullida de sí, pero ella tenía que intentarlo al menos. Después tenemos a Vander cuando estaban las dos de pequeñas en la escena donde todo se quema. ¿Recuerdan la interacción de Warwick? Pues estoy bastante seguro de que nace de por aquí. También tengo la acorazonada de que Vander no conoció a V por primera vez en The Last Drop. Y que Vander sea aquello que V no puede recordar bien de su infancia. Ah, y también vayan escribiendo de que Vander muere en algún momento. Tienes un gran corazón. Nunca lo olvides. Protege a la familia. Decir eso en una historia como esta es una sentencia de muerte. ¿Puede que esa secuencia donde está todo rojo se conecte al hombre del sombrero del primer teaser? Quién sabe, porque también tengo mis dudas de si eso ocurre en Piltover o Song. Esto le sigue en unos cuantos clips rápidos, con las explosiones que son obra de Jinx. Posiblemente esta sea la parte de su venganza por abandonarla. Curiosamente esta escena de seguimos siendo hermanas es Katelyn dándole la mano a V. Se ve claramente por la ropa que lleva. Y ya por último vemos los que han de ser los últimos capítulos. V con traje y el seis tatuado en su rostro. Usando un par de guantes Atlas nuevos de los protectores. ¡Ojito! Un hombre vestido de blanco, sosteniendo lo que parece ser el rediseño del martillo cañón de mercurio. O sea, Jace. Listos para enfrentarse a unos aumentados equipados cada uno con un quimiotanque Chemtech. Desde que salió ese ítem tenía el presentimiento de que lo iban a ligar al líquido morado de Arkane. Y en efecto, así fue. Y hey, miren, está utilizando su ultimate como en el juego. Hace ruiditos y todo. Luego tenemos a Vic corriendo de algo, otra vez. Al parecer las luciérnagas en Sun son verdes. Bastante estético, la verdad. Le sigue a Kate en la explosión de Piltover de nuevo. El reencuentro de Jinx y V. Porque sí, parece que habrá reencuentro de ellas. Pero ya les explico. Oh, y recuerdan al rubio que al inicio le hablaba a Silco, el tonto del Deckard. Pues ahora es un prototipo del Doctor Mundo. Eso es lo que el abusar del químico rosa te hace. Y a eso quería llegar. Jinx no será la Jinx que conocemos mientras tenga los ojos azules. Algo ocurre entre ella y esa sustancia que la convierte en lo que es ahora. Es por eso que a lo largo de todos los teasers la hemos visto con los ojos normales. Finalmente vemos a V y Jinx con su minigun enfrentándose a la pandilla del sujeto de la patineta. También podemos ver durante dos frames que uno de ellos es un quireano. Sí, los bichos estos del lore. Las intenciones del sujeto de la patineta aún no están muy claras. Eso habrá de verse en la serie. Y con un puñetazo de V, cerramos el tráiler. Y pues nada gente, por mi parte, eso sería todo. Si hay algún detalle que quieran marcar o algo que crean que me faltó, recuérdeme dejarme en los comentarios. En fin, si el video te gustó, te agradecería que le dieras el botón de like y lo compartieras con tus amigos. Eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si aún no estás suscrito, aquí abajo tienes el botón para hacerlo, además de la campanita, por si quieres estar al tanto de cada que suba un nuevo video. Ah, por cierto, en Twitter estaré sorteando las skins de Zaira y Tryndamere que dieron por el EPP, así que pásense por ahí y síganme ya que están en ello. Recuerden dejarme sus comentarios con lo que les ha parecido y lo dicho chicos, muchas gracias por venir y sin nada más que añadir, Tremorox se despide. Hasta luego.